Yo hago lo que me da la gana, obvio amor, somos una realidad, somos una realidad, que no emergió por casualidad, de luz, de luz, la independencia. Una nena sencilla, como alcaje la maravilla, me gusta cuando tú te rodillas, yo te llevo a 200 millas, yo te voy a dar lo que me pidas, tú a mi no me podrás olvidar. Yo quedo loco cuando te pones a bailar, y a mis pies te voy a desnudar, que no fuma marisola, que yo no piquito y te puedo enrolar, que no se me pica, lloro su papá, que yo soy tu mata-cola, y te como la popola. Yo no fuma marisola, que yo no piquito y te puedo enrolar, que no se me pica, lloro su papá, que yo soy tu mata-cola, y te como la popola. Dale mami, tócate, con la mano en la pared, desde que yo te probé, no te he podido olvidar. Dale mami, tócate, con la mano en la pared, desde que yo te probé, no te he podido olvidar. No he podido olvidarme de ese culo, si voy pa' tu casa, yo me salto el muro. Baby, tú estás rica, te lo juro, no te quiero perder, vámonos pa' lo oscuro. Tengo reservado el hotel, mamita, pa' metértelo en lo oscuro. Dime si tú quieres beber, si te pido mojarte y lo hacemos duro. Yo no sé qué tiene, que me deja loco a mesa, baby. Yo no necesito los victorias, las pongo a mene a la bebé. Ya no fui una marisola, que hay unos pititos y te puedo enrolar. Te traje este perreo pa' bailar, y póngame ni a la cola, si es que estás sola. Mami rica, tú sabes dónde estoy, peligroso como Floyd, para dártelo hoy. Yo lo maté tan yo hoy, te la solto mi Roll Roy. Pero interesante, si te gusta lo maleante, que esta mano te cante. Para, 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 para que feliz tú te levantes. Desde Paria One, desde Paria One, Deluxe. La indetenible, la indetenible. Hoy me los tomo y mañana amanezco con otra. Que se me borre el cassette por culpa de la nota. Gracias a ti me volví el hijo de puta que odias. Esta noche cualquier baby sale en mis historias. Estoy borracho y prendí algo pa' volar. Cuando estoy loco no estoy pensando en llamar. Ya me he comido a todas y no sabe igual. Esta cabrón que nunca te pude olvidar. Ya la he probado de todos colores, sabores, tamaño, cuántas le he metido. Tengo sol en este año, pero siempre terminas dando vueltas en mi cabeza. Que llegaras de sorpresa borraría la tristeza que llevo dentro del alma. Que con gafas disimulo. Malas notas, mala fama, malos culos. Pero cuando llegas a casa siento que estoy listo de la pausa. Me pongo a pesar y no encuentro la causa pa' que nuestro amor muriera de esa manera. Y si algún día te das ganas puedes venir cuando quieras. Pero recuérdate que no es pa' que te quedes. Simplemente pa' vacilar un rato me avisas si te atreves. La indetenible. Cuando tú quieras me das un call. Pero acuérdate que ya no hay amor. Es solamente pa' pasarle un buen rato. Pero te va cuando se vaya el arrebato. Hoy ya voy a buscarte después de las doce. Ya te quiero comer y repetir todas las poses. Hay que disimular y hacer que no me conoce. Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche. Hoy ya voy a buscarte después de las doce. Ya te quiero comer y repetir todas las poses. Hay que disimular y hacer que no me conoce. Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche. Deluxe. Tanto de bellaca, ese toto voy a martillarte. En el canal voy a buscarte. Ponte en cuatro gomas que ese culo voy a chuparte. Loco por venirme. Pero no voy a esperar a que te venga primero, tú. Sí. Tú eres un hije de puta, te gustan los bandoleros. Loca con mi bicho y loca con hacer dinero. Esto es Real G4L y estás escuchando el verdadero. Callao' que nadie se ha enterao'. Ese culo te está alterao'. Yo no creo en el amor ni me tiene enamorao'. Y me tiene enamorao'. Sí. Ese culo te está alterao'. Bien pensao'. Baby, me lo tienes parao'. Te he controlao'. Tengo la mierda donde te voy hackeao'. Y yo voy a buscarte después de las doce. Ya te quiero comer y repetir todas las poses. Hay que disimular y hacer que no me conoce. Pasar día con él, yo soy tu gato de noche. Yeah. Hace mucho te quería ver. Ya indetenite. Cuando eras mi novia no salías y ahora hasta te gusta aprender. El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder. Yo sé que estoy borracho, pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé. Tú y yo, bebé, haciendo de todo. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Toma que algo vamos a perrear, a hacer de todo. Que los panas míos a tus amigas le hacen coro. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Toma que algo vamos a perrear, a hacer de todo. Que los panas míos a tus amigas le hacen coro. Te lo doy todo, toda la noche yo te pienso cuando tomo. Ando mezclando las pastillas con el romo. Y a tus ex novios yo les ofreco plomo. Con todos los parceros hablándome de ti. Te mandaba canciones en el cole en un CD. Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí. Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti. Yo sé que estás cansada de tanto chimbiar. Buscando algo que no será igual, yeah. El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar. Te compro una cadena pa' verte brillar. Estoy haciendo de todo. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Toma que algo vamos a perrear, a hacer de todo. Que los panas míos a tus amigas le hacen. En el Sound Master Control. En el Sound Master Control. Edgarnet, 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 el jefe. Estamos funcionando. Lo dimos todo, pero nos alopió. Por eso nos vamos. Pero antes de irnos, ¿cómo hacerlo por última vez, bebé? Que no es la mona, pero en la cama nos entendemos. Es una porno. A mí me encanta cómo lo hacemos. No borraré tu contacto. Ya estoy al canto, por si volvemos. Deluxe. La orillita se me cuida, pero llama cuando quiere que te dejen la cama atendida Los payas que aún no se olvidan, a nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi, tú pones la cama que ya pongo el griffi Para variar en la playa, en el RD, punta de cara en la ventana, mirándola así Ya sé, que en el amor somos un desastre, yo soy bandido y tú eres cancel No sé cuántos tiempos más gastaste, intentando algo serio Ya sé, que no sé lo que pensaste, pero desde que me besaste, con tu malicia te empezaste Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos Me he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero imagino la indetenible ¿Qué hay baby? ¿Cómo vas? No quiero incomodar, sorry si soy grosero Ya estoy super tomado y lo que quiero es comerte a ti y no es por nada Si me sigues mirando así me vas a ambiciar Vente conmigo, sé que te va a gustar Y dale tres patas que vamos a brillar Terminamos en el S, E-E-Q-O, tú me subes la no, está más que el licor Es tu boca dulce como sirope, si me tiras no puedo decir no Terminamos en el S, E-E-Q-O, tú me subes la no, está más que el alcohol Es tu boca más dulce que el sirope, si me tiras no puedo decir no Y terminamos en el S, tú sin pijama, Flow Vecchi, tú sí que me sabes prender Cómo prendo este bron, mamando tienes el MVP, pero te lo espectro flow, yo el MVP Me enchula ese hacendito paisa, cuando te veo, siento un efecto que solo tú me lo causas Nos vemos y eso es toda la noche dando sin pausa Nos matamos siempre como el real y el balsa Cuando estamos en el S, E-E-Q-O, el sirope de tu boca es más dulce que el de la French Cuando te vi desnuda me quedé en shock, baby ese booty en vivo parece photoshop Vamos pa' la playa atrás de la gafa de suel, que yo quiero darte rico como esa noche en New York A ti te gusta como te hago el amor, también me encanta verte sin ropa interior Mi corazón acelerado admirando tu flow, cuando yo te vi en cuatro dije boh Suena el KR, suena el dembow, y yo te lo voy a meter baby después del show Terminamos en el S, E-E-Q-O, tú me subes la no, está más que el licor Es tu boca dulce como sirope, si me tiras no puedo decir no Terminamos en el S, E-E-Q-O, tú me subes la no, está más que el alcohol Es tu boca más dulce que el sirope, si me tiras no puedo decir no Memes Mix, Memes Mix, tu página mil tequera HG, HG, hiperfibras y el arte Felicidades, te quedaste sola y este tigara lo sabe Tú tan chula y hace tiempo que no sale, ponte pa' mí, ven, vamos a ver que sale Ya cierre el capítulo, que él no te entendió ni con subtítulos Ponte bonita que quiero verte, baby da más la parte Deja de querer, no le guarde el gusto, ven, vamos a beber Rompio contigo y tú vas a romper la discoteca pero no comer, mamacita Deja de querer, no le guarde el gusto, ven, vamos a beber Rompio contigo y tú vas a romper la discoteca pero no comer, mamacita Ven que hace tiempo que no sale, yo puesto pa' la maldad de él Se puso linda pa' portarse mal, feel, subele pa' perrear lo mejor está por venir Tú solo dime y yo le llego a pintar venir, hay amores que se van, tú te vas a venir Sé que trata pero tú no sabes mentir, no, no sé quién somos Pero no dejemos de serlo, solo Dios tiene que saberlo y si te atreves Deja de querer, no le guarde el gusto, ven, vamos a beber Rompio contigo y tú vas a romper la discoteca pero no comer, mamacita Deja de querer, no le guarde el gusto, ven, vamos a beber Rompio contigo y tú vas a romper la discoteca pero no comer, mamacita Venga, eres más bella en persona que por foto Y eso que en foto, baby, sabe que la parte es toda Tanto nos hablamos que ella me conoce más que yo a mí Yo no sé cómo pasó que terminamos en Miami Yo salía con alguien, tú también Yo tenía otros planes, tú también Yo tenía otra vida, tú también Pero ahora tu nombre, bebé, lo llevo tatuado Los planes de Dios son perfectos Yo soy yo pa' ir en contra de ellos No sé dónde han estado tus besos No he pasado, ya no importa eso Estoy borrando mi cuenta nueva y aún me olvido de todas las evas que buscaba cuando no estabas aquí Me besaste en un segundo y me sacaste de este mundo, solo tengo ojos para ti Está mixeando Está mixeando Está mixeando DJ Rafael DJ DJ Luis Lara Luis Lara Luis Lara Esa que ahorita me dice que tú eres inquieta Inquieta Yo no soy tu doctor pero tengo aquí la receta Tu vuelta Salió siempre el miso con toda su nena Dale una vuelta Esto es por las naturales y las que están enchuhe No dejan sospecha Cuando se vuelven mal nadie se da cuenta Te luces Esa que ahorita me dice que tú eres inquieta Inquieta Yo no soy tu doctor pero tengo aquí la receta Síguelo, dale más, tú eres la que rompe la fiesta Rompe, rompe, rompe Acepta. Sí. Rao. Se viste de buena, pero ella es mala. Una gata ganta, el que te dispara. Ese culo sube y baja como un impala. Guayando en la villa terminamos la sala. Si necesito un update, daddy te lo instala. Hangue en la semana, todo el fin de semana. Tu y su cartera es cara. Los bolsillos llenos, lo que terminamos en dana. Suelta. Salió sin permiso con toda su nena. Dale una vuelta. Esto es pa' las naturales. Y las que están hechas no dejan sospechas. Cuando se portan mal nadie se da cuenta. Chau. 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 Beberiéndote a ese baby Que le peleen y sube foto en panty Tú también estás rica y él te tapa A los si le das like a otras gatas ¿Cómo es? Tú también estás rica y eso yo lo veo Hoy es noche de pistola y de maleanteo Una de esas cinturitas, tú pareces un trofeo Tú tienes un piquete pero feo Deluxe De romper la calle se trata ¿Y quién carajo eres tú? Pa' decirle que hace con su plata La Indeterible Ella anda a arrebatar, arrebatar Anoche yo la viví y ni le dije Bichoteando en el VIP Todos estaban hablando de ti Alcerme la mano a esa baby Que le peleen y sube foto en panty Lo que está rico no se tapa Pero si le das like a otras gatas Tú eres lo que yo buscaba Era la cruza de lo que cantaba Aunque ni siquiera cuentas me daba Yeah, yeah, yeah Es verdad que tengo un pasado A lo mejor muy bien no me he portado Y algunos coras yo me he robado Pero aún así te doy nota En la cara se te anota Cuando me tienes de frente El tiempo se para, el mundo ni rota Ya me lo había dicho antes Que te gustan los maleantes Pero eso tiene arreglos Si tú quieres puedo ser Tú delincuente Aunque no soy calle del todo Ni siquiera tengo un apodo Tú delincuente Aunque si te gusta juego Si tú quieres un banco me robo Tú delincuente Tú delincuente Te juro que si fuese todo Te daría el anillo y todo Solo pa' que te sientas bien Dios bendiga esa carita a ver No quiero sonar el charro pero Es que Por ese booty yo me robo un banco A ese no le gusta el dinero en blanco Y que cuando te lleve a tu casa en un phantom Dile a tu papá que solamente canto Estoy preso como en el que atrás Por eso te tienes ahí atrás Y como me conocen en todos lados Quieren que salgamos más caras También voy a fuego con cualquiera Que quiera darte No haría lo que tú quieras Pa' ir a buscarte y te doy Diamante sincero Siéndote sincero Tengo mucho que perder Pero por ti me la juego Tú delincuente Aunque no soy calle del todo Ni siquiera tengo un apodo Tú delincuente Aunque si te gusta pues jodo Si no quiero un banco me robo Tú delincuente Te juro que si fuese todo Te daría el anillo y todo Solo pa' que te sientas fiel Dios bendiga esa carita, Mel No quiero sonar el charro, pero Es que Resistencia Square House Quiero ser tu bandido, bebé Tiago El Capitán Yandel Argentina, Puerto Rico Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Ven Permít La campanita Su Un Workers Un 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 ¡Suscríbete!